Mi amor, pero tú como que tiene un cisco, te va acá, ¿no? Mami, tú tienes cisco, te va acá, ¿no? Saludos buenas, bienvenidos nuevamente a los comentarios con Zozobrita Music. Señores. Por fin Lápiz Consciente rompe el silencio Y habla sobre Raw Nation Sobre la firma de Mozart La Para Y sobre Romeo Santos, señores Por fin Vamos a escuchar lo que dice Lápiz Consciente En una entrevista con el maestro Brea Frank Sobre la firma de Mozart La Para Vamos a escucharlo Acercamiento con lo que es Raw Nation Porque Raw Nation existía como división americana No existía como división latina Romeo entró hace dos meses Exacto, Romeo es el CEO O sea, el presidente de la división latina Si te das cuenta En esa división latina Filman a Mozart La Para como primer artista No hay ningún otro artista No hay un ejemplo que digamos Bueno, la división latina Vamos a filmar a Andy Yankee Vamos a filmar a Farruko No hay otro que es la primera vez Exacto Entonces filmaron a Mozart La Para Ahora esa división latina Romeo tiene que desarrollarla Claro que sí ¿Me entiendes? Es el primero de ahí Exacto Que es una buena iniciativa Para el movimiento urbano dominicano más Te voy a decir por qué ¿Por qué? Porque al Romeo Santos ser dominicano Claro ¿Me entiendes? Está más empapado de las cosas Que están pasando en República Dominicana Él habló de usted en una entrevista Romero Sí, el poeta callejero En los billboards Claro, porque es un aluminario Un artista que uno respeta bastante Que ha hecho lo que tú no te puedes imaginar Porque el movimiento crezca Claro, y ya está la historia de este movimiento Exacto Un gran aporte de Romeo es la firma de Mozart Eso es así Como dominicano Lo que pasa es que tú sabes que El amarillismo crea conjeturas Quieren crear polémicas Quieren venir con lo que era Saltan con un tro de panchada Un tro de barrabasada Porque mucha gente Porque mucha gente lo que más vio fue Un ejemplo de la foto De Romeo Santos Y JC Con Mozart Mucha gente no sabe Ni siquiera No tiene ni siquiera Noción de lo que es este negocio De lo que es la música Claro, claro que no ¿Me entiendes? Pero siempre van a tener Su manera de querer hacer una noticia ¿Me entiendes? Y nosotros estamos para eso Para darle su noticia Porque eso es que uno pica Pero, pero Mucha gente Que el lápiz no felicitó Que el lápiz no Pero señores No porque yo filmé con Sony A mí tampoco Nadie me felicitó Y yo hice lo más grande Que puede hacer un artista De República Dominicana Que filma con Sony Latin Music Claro Romeo te ha filmado Donde yo estoy filmado Con Sony Entonces deduce de ahí Entonces tú me entiendes Yo me felicitó Ni yo tampoco quiero Que nadie me felicite Porque yo no tengo Estos tres felicitaciones No ni ni faranduleo lápiz Porque usted está mostrando Su satisfacción Anda atrás de Bueno señores Ahí estuvimos escuchando La opinión personal Del lápiz consciente Vemos que el lápiz consciente Dice que su filma Es más grande Que la de Mozart la para Señor Wow Lo dejo a la cabeza De cada fan Que escuche esta grabación Sígueme en Instagram Arroba Sosobritamusicradio Suscríbete a mi canal De YouTube Sosobritamusicradio Mi amor Pero tú como que tienes Un psicote bacano Mami tú tienes psicote Vamos a echarte un polvo Mami tú tienes psicote Vamos a echarte un polvo Mami tú tienes psicote Vamos a echarte un polvo Vamos a echarte un polvo Vamos a echarte un polvo Dale ¡Mmm, mmm, 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 mmm! Pilonea como es Pilonea como es ¡Mmm, mmm, mmm, mmm!